Creo que esto va a marcar una historia y una trayectoria. La pandemia ha dejado al descubierto una necesidad imperiosa que es la formación de recursos humanos. Estamos haciendo capacitaciones que tenían tres años de trayectoria y hoy poder ampliar lo que es la unidad táblica en toda la provincia, más cercana al territorio, favoreciendo también y permitiendo lo que implica un desarraigo del estudiante que hemos estudiado por fuera. Tenemos que remarcar la importancia que en estos tres lugares, en la zona norte, centro y sur, se abran estas escuelas formando un recurso que realmente creo que es imprescindible y que han formado parte muy estratégica de esta pandemia. Sin duda una mano de obra que en el día de ayer se celebró y con mucho gusto agradeciendo el esfuerzo que han realizado. Esto va a impactar con mucha importancia. La señora Ministra decía recién que hay más de 4.000 estudiantes en este momento y 1.377 que corresponden a lo que es la Escuela Superior de Enfermería, independiente de las otras aulas. Creo que es un recurso que va a tener una celebración importante. Los sistemas sanitarios en virtud de esta pandemia se han expandido con un gran esfuerzo del gobierno provincial. Se ha trabajado en forma interministerial y creo que este trabajo con el apoyo de tres ministerios, Trabajo, Educación y Salud, van a permitir desarrollar un nuevo plan estratégico frente a lo que ha mostrado la pandemia y creo que van a ser crecimientos que serán positivos de ahora en más.